El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, se ha reunido hoy por videoconferencia con la presidenta de COS PYME Guadalajara, María Soledad García, y con el secretario general de la Organización Empresarial, Javier Arriola, dentro de la ronda de contactos con los agentes sociales y económicos de la provincia para diseñar estrategias de recuperación una vez se supere la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Durante la reunión telemática se ha planteado la necesidad de poner en marcha en la provincia de Guadalajara medidas útiles y complementarias a las de las administraciones que tienen el grueso de las competencias en materia de economía y empleo para que contribuyan a salir lo antes posible del parón de la actividad provocado por la alerta sanitaria. En este sentido, el presidente de la Diputación y los representantes de la patronal han coincidido en que en una provincia como la nuestra cobra una especial importancia el apoyo que podamos prestar a las pymes microempresas y trabajadores autónomos de cuya pervivencia dependen en gran medida la actividad y los servicios de nuestros pueblos.